Los juguetes altos eran, pues, chidos, ¿no? O sea, lo bonito era darse picotazos con los trompos, jugarte el yo-yo con las canicas. Tú sigues jugando con tu yo-yo, ¿no? A veces, pero ahora los jóvenes se entretienen con otro tipo de juegos como estos. A ver. No, pues se ve complicado este juego. Está muy difícil. Qué ociosidad, ¿no? Se va a súper desesperar. ¡No! 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 Y después de eso, pues ya no se pudo usar eso para el rollo de papel de cocina. No. O sea, fue como cuando compré el chifonier ese a pagos. O sea, solito, solito me ensarté. No lo debí de haber hecho. Tengo entendido que ese es el famoso valero veracruzano, que te lo ensartas en el aire. ¡Ah! Pienso que cuando vio esto, Pepi Origel dijo, principiantes, tráiganme el hasta bandera monumental del Zócalo. Y así. ¿Y no se lastimó? Sí, los labios. ¿Qué? Se los lastimó horribles, que cayó de boca. ¡Ah! En el palo. ¡Sí! A una novia mía le encantaba hacer eso. ¡Uy, qué perverso! Pues no, no tanto, porque me dejó por un perchero de tres puntas. ¡Ah! Bueno, en algunas partes del mundo, eso es un deporte. Lo hacen de tres, cinco y diez metros. ¿De altura? No, de ancho, del poste. ¡Uy! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.